Herramientas para la incidencia A continuación se muestran ejemplos de actividades de incidencia. Uso de los medios de comunicación, por ejemplo, conferencias de prensa, televisión y periódicos. Plataforma de redes sociales Facebook y Twitter Reuniones presenciales cara a cara, socialmente distanciados Video correspondencia escrita, comunicación electrónica, cartas, peticiones, declaraciones, etc. Uso de personas influyentes Manifestaciones pacíficas